Aún no ha entrado el plan verano, sin embargo la población ya hace presencia en los diferentes balnearios. Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer que este 14 de marzo rescató a una persona sin vida. En el caso de la Cruz Roja Nicaragüense se atendió un rescate sin vida en la Laguna de Giluá el 14 de marzo. Esa fue la atención que nosotros hicimos con referente a las atenciones por fallecidos por sumersión. El otro caso de Trapiche nosotros no estábamos, ellos mismos lo sacan, las personas como no es profundo, entonces la misma población saca al cadáver y no hubo necesidad que nosotros llegáramos al lugar, pero en el caso de Giluá sí porque es más profundo la Laguna y entonces sí ameritaba el equipo del buzo y el buzo como tal para poder hacer el rescate del cadáver. Pueden ser por múltiples razones, una por estado de debilidad, dos pueden ser porque a lo mejor comieron y están llenos y se sumergen a la laguna y tres pueden ser porque no pueden nadar. Dentro de las atenciones también está la realización de 23 traslados sospechosos de COVID. En el caso de Managua tenemos 23 reportados y en el caso de las filiales 11 y de estos, por ejemplo, por un total de 44 casos trasladados por COVID hasta el mes de marzo. Asimismo informaron que en los primeros 15 días de marzo reportaban una atención por accidente de tránsito. En el caso fueron dos trasladados a los centros asistenciales y se reportaron dos personas fallecidas. El lugar del accidente fue cubierto en el kilómetro 11, carretera sur, una triple colección. Esto fue el sábado 13, ese es el caso de los primeros 15 días de marzo. En el caso de las estadísticas con referente al año pasado, nosotros en el 2020 reportamos en marzo 157 servicios por accidente de tránsito y este año 154, es decir, que tuvimos tres menos en reporte. Según las estadísticas va dependiendo del mes. En el caso de enero disminuyeron 30, en el caso de febrero aumentaron 37 y en el caso de marzo tenemos una reducción de tres, pero recordemos que llegamos los 15 días, faltarían completar los otros 15. En el mes de febrero sí hubo un gran incremento, creo que ustedes pudieron notar la parte de carretera sur, esta parte acá también de la rotonda 7 sur y también la cuesta del plomo. Gracias 12, Darlene Tellez.